Vamos con el ejercicio de la estructura básica de HTML con la etiqueta del título. Empezaríamos creando un Doctype. HTML, cerramos la etiqueta, abrimos documento HTML. Y aquí dentro de lo que es el HTML, creamos la etiqueta de head. Vale, y una vez la tenemos, aquí dentro tenemos la etiqueta título para modificar el título de la web. Vale, entonces, y pondríamos, por ejemplo, hola título y cerraríamos la etiqueta título. Aquí lo tenemos, le damos a comprobar y aquí lo tendríamos, hola título.